Tiene la palabra el diputado José Luis Ricardo. Gracias señor Presidente, me sumo como diputado de la provincia que vio nacer a Leandro Despuy, me sumo a las palabras dichas por el jefe y el Presidente de nuestro interbloque, queremos los diputados de San Luis, la Unión Cívica Radical de San Luis, los puntanos y los argentinos, expresarle nuestro homenaje a Leandro Chungo Despuy en este día, lo hago no en nombre personal, sino de todos ellos. A lo mejor no muchos saben que Leandro Despuy es puntano, nacido en San Luis en 1947, estudió en el Colegio Nacional, luego en la Universidad de Buenos Aires, y ya siendo muy joven, se inició en la militancia política en la Unión Cívica Radical. Por su compromiso democrático y político con los perseguidos por la AAA, debió exiliarse en Francia, y desde Europa denunció en diversos foros internacionales, como ya bien dijo Mario, el accionar de la fuerza paraestatal y luego de la dictadura militar. Fue convocado por el Presidente Raúl Alfonsín al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ocupó el cargo de Director General de Derechos Humanos, quizás una de sus causas y entregas más resonantes, con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario. Y desde allí gestionó la presencia de importantes personalidades extranjeras en el juicio a las juntas militares. Es destacada su participación en las acciones en misiones internacionales de prevención de discriminación y protección a las minorías, de la lucha contra la extrema pobreza, de protección de los derechos humanos, de las personas con discapacidad y del respeto a la institucionalidad. Y en el país uno de sus temas de preocupación fue la corrupción estatal. Presidió la primera conferencia internacional, parte de Estados, parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles. Fue representante especial de los derechos humanos de nuestro país a través de la Cancillería Argentina, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario. Y representó a nuestro país en múltiples foros internacionales. Como también así lo hizo como expositor externo en nuestro país, en el extranjero, como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de París 8, la Sorbona, Harvard y otras. Y tuvo un rol muy importante como jurado internacional en distintos eventos de reconocimiento en defensa de la protección de los derechos humanos. Quizás su trabajo último, póstumo, en representación en la presidencia de la Auditoría General de la Nación, esa construcción institucional que se logró, que soñó también Raúl Alfonsín para la reforma constitucional y que Leandro supo prestigiar, poner el dominio público y lograr la confianza de los ciudadanos de que el control del poder en el Estado, el control de las buenas prácticas de gobierno, de la transparencia en el uso de los recursos públicos, es un bien imponderable de la República y de nuestra patria. Y por supuesto demostró que la corrupción también mata, investigando numerosos casos, como ya se ha dicho, de corrupción y logrando, a veces solitario, en el desierto, a veces no siendo escuchado durante muchos años y luego logrando que esa minuciosa investigación fuera parte de las pruebas en las causas contra delitos de corrupción. Fue distinguido, y solamente muchas veces, pero quiero resaltar la medalla Abuelas de Plaza de Mayo, el reconocimiento del Honorable Congreso de la Nación por su trabajo en lograr la pacificación de la República de Haití y de su regreso al régimen constitucional, el premio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis por la lucha por los derechos humanos, y fundamentalmente la distinción Rimián-Jairíg, otorgada por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica por su enorme compromiso en la construcción de la causa armenia y de una sociedad democrática, el reconocimiento del genocidio de los armenios, el reconocimiento internacional del genocidio armenio. Ya como con el dolor de los amigos queremos despedir, queremos reconocer a este hombre que nos supo dar un ejemplo de la transparencia, del culto de la ética política y de la ética pública. Y así como estaba en un foro internacional, también estaba por los caminos de nuestra provincia, muchas veces recorriéndolo como un militante más al lado de los jóvenes, como lo hice hasta hace pocos meses, para lograr también la alternancia política en el sistema político argentino y de nuestra querida provincia de San Luis. Queremos despedir la Unión Cívica Radical, los diputados puntanos, los argentinos, con el dolor profundo, pero con la admiración profunda a Leandro Chungo después. Muchas gracias, señor Presidente. Aplausos. Aplausos. Aplausos.